Hola a todos, Dios les bendiga, les traigo un mensaje que creo va a ser de misión para sus vidas. Este mensaje se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 en adelante. Y ahí podemos ver algo muy interesante, y si estás pasando por una tormenta en tu vida, este mensaje es para vos. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y Dios puede tocar y obrar en tu tormenta. Vemos aquí en la narración de Mateo 14 que Jesús calmó una tormenta. Pero veamos algo interesante de lo que sucedió. En un momento se encontraban sus discípulos en el medio del lago de Tiberias, o también llamado Mar de Galilea. Se encontraban en el medio de una tormenta, ¿no es cierto? Y entonces estaban con miedo, pensaban que iban a morir, que iba a pasar algo, estaban como desesperados. Y en el medio de esa tormenta ven a una figura caminando sobre el agua. Y Jesús puede caminar sobre el agua porque Él es Dios sobre la naturaleza. Y Él tiene poder para calmar la tormenta, para caminar sobre el agua y para hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios, ¿no es cierto? Y Jesús se acerca, ellos se asustan, piensan que es un fantasma, pero Jesús le dijo, cálmense, porque soy yo. Era su amigo Jesús. Pero bueno, lo que sucede luego es que Jesús, cuando sube a la barca, toda la tormenta se calmó. Muy interesante y muchas enseñanzas podemos obtener de esto que nos enseña la Palabra de Dios. Primero que muchas veces estamos desesperados, no sabemos qué hacer, sentimos que no vamos a morir, sentimos que ya nada tiene sentido. Estamos en una situación de desesperación. Pero Dios quiere decirte que cuando Él llega a tu barca, cuando Él sube, digamos, a tu vida, cuando entra a tu vida, ahí Él puede calmar cualquier situación, cualquier tormenta, también puede sanarte. Y entonces es interesante lo que nos dice acá la Palabra de Dios, que podemos esperar que Jesús venga, se suba a la barca, pero a veces Él viene de una manera inesperada, de una manera que nosotros no esperábamos. Quizá viene en un formato que no estábamos acostumbrados. Entonces el Señor quiere que nosotros quitemos todo preconcepto, toda manera que pensamos que Él debe venir a nosotros, toda manera que pensamos que Él debe hablarnos. Y así Él puede llegar a nosotros y hacer algo con nosotros y tocarnos, sanarnos o obrar en esa tormenta. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, los judíos lo esperaban a Jesús de un formato diferente. Lo esperaban como un rey y Él vino como un carpintero. Lo esperaban como alguien que nacería en un palacio y Él nace en un pesebre, en el medio de los animales. Y entonces, como vino en un formato diferente, muchos de los judíos no lo recibieron y perdieron el tiempo de la visitación. Entonces a veces sucede que nosotros estamos esperando que Dios nos hable de una manera, que quizás nos hable a través de un varón y no de una mujer, o alguien que esté vestido de una manera, o alguien que esté vestido de otra. O que Dios nos hable de una manera o de otra, pero Dios a veces viene o nos habla o llega a nosotros de un formato diferente al que nosotros esperábamos. En este caso, Él llegó caminando sobre el agua y ya enseguida ellos nunca habían visto eso. Y aunque lo conocían a Jesús, los discípulos pensaron que era un fantasma. Entonces, nosotros lo que nos sucede es que a veces Jesús viene a nosotros, quiere darnos una palabra, y nosotros lo rechazamos porque viene en un formato diferente al que estábamos acostumbrados. Y eso puede ser un gran error y hay que tener cuidado. Entonces, bueno, yo te animo a que en este día puedas también recibir de Jesús. Y quizás hoy vino de una manera diferente. Quizás a través de una mujer, quizás a través de alguien que no esperabas, o quizás alguien que no es de tu denominación. Pero vino con un mensaje que te ha tocado. Y si estás en este momento en una tormenta, vamos a orar ahora. Padre, te pido por esta persona, te pido que estés obrando, que estés sanando esa enfermedad, que estés tocando su vida, que estés revirtiendo las situaciones, que estés dando trabajo, que estés consolando a esa persona que está sufriendo, que estés obrando en toda situación ahora, y estés revirtiendo esa tormenta. Dale sabiduría, quizás tiene que hacer algo, quizás tiene que cambiar, o tiene que moverse, o tiene que hacer algo. Señor, toca a esa persona para que pueda. O Dios, con tu sabiduría, o con un milagro, o como tú quieras intervenir. Padre, esa tormenta sea calmada en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te pido, Señor, bendición para esta persona que está mirando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, espero que este mensaje te haya sido de bendición. Acordate, cuando estás en tormenta, cuando Jesús se sube a tu barca, las cosas pueden cambiar. Pero no esperes a que venga la tormenta. Hoy decirle a Jesús, entra a mi vida, sé parte de mi vida. Y aún en las tormentas y en las calmas, Él prometió que va a estar contigo todos los días de tu vida y nunca te va a dejar. Te mando un abrazo grande y hasta el próximo mensaje de fe. Te mando un abrazo grande y hasta el próximo mensaje.